Establecer claramente que el ambiente no es solamente la naturaleza no humana o no social, las flores, los aves, los animales en general, sino es también lo humano y lo social. El concepto de ambiente incluye todo lo que lo rodea a cada cual. El concepto de ambiente es la totalidad. Las universidades tienen que romper, por una parte, las ideologías que están implícitas, por ejemplo, en los modelos económicos, en los modelos de ciencias políticas. Y solamente rompiendo esas ideologías, esas frases hechas, esos modelos simplificados de la realidad, es como yo pienso que los estudiantes pueden empezar a conversar entre ellos en relación con una realidad compleja como es la realidad de Colombia. Nosotros tenemos que reconocer como viejos, que ya no podemos hacer mucho más que dejar unos mensajes y que son los jóvenes los que pueden empezar a hablar entre ellos, son los que tienen que romper los dogmas, son los que tienen que dedicarse a no aplicar en el país modelos que fueron hechos en otros países, sino a construir sus propios modelos. No es solamente la ecología la que interviene en el tema ambiental, sino es también todas las visiones de los economistas, de los sociólogos, de los científicos políticos. He tenido que ver con todos los problemas ambientales del país. En los últimos años, como ya tengo más de 80, entonces me he dedicado al ambiente muy próximo a donde yo vivo, que es a Bogotá, en Bogotá. Pero he estado pensando constantemente en toda la totalidad del país. Me preocupa sobre todo por cuestiones como lo que está sucediendo en la costa del Pacífico. Yo veo grandes posibilidades en un manejo mejor de la costa del Pacífico y también de la costa del Atlántico. Ambas costas son como de los últimos recursos que le queda al país para mejorar su sociedad.